En 1906 se inaugura el primer servicio de tranvía eléctrico en Rosario. Y un 31 de octubre, pero de 1911, nace en Lanús José María Contursi, hijo de Pascual Contursi, el primer letrista académico que introduce el lunfardo en el tango. Pero José María nunca usó ese lenguaje, era un compositor romántico clásico. Padre e hijo fortificaron el tango, el primero introduciendo las temáticas y el lenguaje popular, mistongo, arrabalero. El segundo, contando historias amorosas más propias de las clases medias, con un lenguaje más refinado. Hacía rato que el tango se había sacudido el barro y entraba en los salones. Se crió junto con el círculo de amigos de su padre, tangueros y bohemios. Fue locutor de radio, crítico de cine, funcionario del Ministerio de Agricultura y secretario de Sadaik. En un momento de su vida conoce a Susana Grisel Viganó, la famosa Grisel del tango, cuya juventud y hermosura lo enamoraron. A pesar de ello, vuelve a su matrimonio dejando atrás ese romance, aunque el dolor y remordimiento por este abandono lo siguieron toda su vida. Luego de años, José María enviuda y Susana Grisel es abandonada por su esposo. El reencuentro entre los dos termina con el casamiento por iglesia en 1967. Con Turzi, falleció el 11 de mayo de 1972. Grisel murió el 25 de julio de 1994. El reencuentro entre los tres años. Grisel, glisel, 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 glisel. ser mi ser, mi ser, no debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te buscí, y con mis besos me agudí, sin importarte que la buena, que será grisel de ti, se cumplió la ley de Dios, pues nunca, nunca más volvió, y él te hizo tanto de mí, no te ha ganado de mí.